Música Estamos haciendo levantamientos más que nada de lo que es nuestro fondo marino en el área de la barra coralina aquí en Isla Guada para darle a la barra coralina una oportunidad de resiliencia pero con el fin de que podamos contar con una mejor pesca. La idea de nuestro proyecto como Pesca Sustentable es que podamos hacer que se declare nuestro lugar como un refugio pesquero para beneficio de toda la comunidad. Si nosotros cuidamos esa barra, porque de esa barra ahora sí meramente comen mucha gente, nos hemos dado cuenta que cuando cuidas esa barra un tiempo y después vas, encuentras muchas especies, robalo, parvo, cherno, rubia, balá. Estamos comprometidos con un trabajo en conjunto con pescadores y en conjunto con los que bucean en la zona para que de esta manera ellos nos apoyen a cuidar pero sobre todo a darle ese realce a nuestra zona coralina para que podamos seguir teniendo en Isla Guada de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!